Selecciona tu personaje Opciones Selecciona la configuración que quieras cambiar Prueba de sonido Aquí están los sonidos más geniales Opciones Selecciona la configuración que quieras cambiar Selecciona una partida Opciones Selecciona la configuración Selecciona tu personaje ¡Empecemos! ¿Cómo jugar conmigo? Sonic ¿Cómo pasar el juego? Debe ser el mejor si ya lo sabes todo ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Esto es mucho mejor de lo que imaginaba ¿Qué pasa? ¡Estás completamente rodeado! ¡Ríndete! ¡Ríndete! ¡Apunten todos al objetivo! ¡Preparados! ¡Dispare! ¡Oh, no! ¡Nuestras armas son completamente inútiles! ¡Rápido! ¡Todo el personal! ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Ah, sí! Esto podría ser muy divertido ¡Gracias! Oye, ¿podría jugar contigo de nuevo? ¡Vamos cobarde! ¿A dónde vas? ¡No sabes nada, tonto! ¡Es Kaos, el dios de la destrucción! ¡Mujajajajajajajajajajaja! ¿Ah? ¿Qué? ¿Tails? ¡Cuidado! ¡Te vas a estrellar! ¡Ah! ¡Tails! ¿Pero qué voy a hacer con este muchacho? ¡No! 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 ¡Sí! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Todos los sistemas máximo poder! ¡Todos los sistemas máximo poder! ¡Ni creas que me derrotarás con eso! ¡Todos los sistemas máximo control! ¡Oye, podría jugar contigo de nuevo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, Chaos! ¡Hora de comer! ¿Caos? ¡No! 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 ¡No podemos permitir que se salga con la suya, ¿verdad? De ninguna manera, Tails. Sin la Emerald, el monstruo no puede crecer, así que... Tenemos que encontrar la Emerald antes que Edmund, ¿eh? ¡Gracias!